La primera Tertulia Pampina 2024 es el nombre de la emotiva actividad desarrollada con 80 invitados especiales, quienes conocieron la historia de las alitreras que funcionaron en el pasado en la región de Antofagasta, particularmente en la oficina José Francisco Vergara. La iniciativa fue organizada por SQM Yodon Nutrición Vegetal, donde se aprovechó la instancia para la presentación de un libro de memorables relatos pampinos. María Elena me acogió con mi familia cuando el año 96 se deshabitó Pedro de Valdivia y fuimos trasladados a María Elena. Es muy linda la pampa salitrera. Es muy importante y estoy muy agradecido porque este es mi tercer libro que edito. El alcalde de María Elena, Omar Norambuena, resaltó el valor del trabajo de Camus. Lo importante de esto justamente es que cubre más o cobra más valor cuando a la hora de poder leer sus páginas, justamente nos hace recuerdo de aquellos años hermosos, también de la salitrera cuando estuvimos de niña. Leonor González, jefa de Relaciones Comunitarias Pampa de SQM, subrayó la importancia de estos espacios de conversación. Hoy nos encontramos aquí en María Elena. Para nosotros este lugar es muy importante porque es donde nace nuestra historia como compañía. Hoy hemos hecho la primera tertulia pampina, un espacio de diálogo, de conversación, de traer al presente la memoria, de rescatar la oralidad en tanto herencia cultural intangible y que hoy la hacemos vida a través de estos diálogos, de estos espacios de conversación. Durante la tertulia, los asistentes compartieron relatos nostálgicos sobre su infancia y juventud, creando un ambiente de diálogo que celebró la identidad cultural de la comunidad. Claro, esta recopilación fotográfica partió con el apoyo de varias personas, buscando información porque me interesa saber el comienzo de la oficina que tanto amo. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Cuáles son las razones por qué murió? Es importante el patrimonio porque mucha gente no lo conoce. No conoce nuestra vida, nuestro pueblo, nuestra comuna. Gracias a Dios hemos tenido un alcalde que es don Omar Norambuena, que se ha preocupado también de arreglar la comuna. Han hecho muchos adelantos conjuntamente con el CQM. Me gustó bastante esta tertulia porque aparte del lanzamiento del libro de Mauricio, que lo encuentro estupendo, está también un recuento de lo que es Oficina Vergara, la cual yo amo mucho, Oficina Vergara, la conocí en vida, porque mi madre nació allá. El evento también fue el marco para el lanzamiento del libro Historias Desconocidas de la Pampa Nueva, del profesor y escritor Mauricio Camus. Esta obra, respaldada por CQM, recoge relatos basados en testimonios de pampinos de diversas localidades, enriqueciendo la memoria colectiva de la región. Es súper predominante que una persona como don Mauricio, que ha estado toda su vida en la pampa, que lleva ya varios libros escritos, haya podido concretar esta impresión de este libro, de leyendas, de mitos, que él ha venido trabajando hace mucho tiempo. Como lo dije en la conversación, golpeó muchas puertas públicas y privadas para lograr esto. Y creo que este material que él deja hoy en día para las nuevas generaciones, de verdad que va a ser súper importante para que ellos conozcan también un poquito más de la historia. Este primer encuentro promete ser el primero de una serie de tertulias pampinas, que se llevarán a cabo en otras oficinas salitreras, contribuyendo así a mantener viva la memoria histórica de la pampa. Gracias. Gracias. Gracias.